Siempre te dicen que te pareces a Lady Di, ¿no? Siempre. Pero, pero, pero. Digo, ¿no has visto la película de Spencer? Sí la vi, no me gustó, pero me gustó más el documental de Lady Di, que es Netflix in her own words. Ah, sí, de la entrevista. Ese me impactó muchísimo. Y la verdad es que es una mujer que admiro mucho. O sea, ese documental lo vi en septiembre antes de empezar la campaña. O sea, hace un año y medio. Y me impactó mucho porque ella fue alguien no protocolaria, ¿sabes? O sea, a ella le gustaban hacer las cosas diferentes. Contracorriente. Y quieras que no, pues eso también causó como muchos disturbios y que la gente hablara de ella, ¿no? Sí. Este, pero no, ni mi pelo es por ella, ni. Sí, o sea, totalmente. Pero si ves algún. Pero es Lady Di Región 4 y eso. Pero si. Totalmente. Pero si tienes algo de, o sea, parecido, de que el pelo corto. Hasta el anillo. Sí. Ah, bueno, no. Pero aparte, si sí, si tú dices de que sí me quiero parecer, Lady Di es una role model. No, claro, claro. O sea, wow. Y mi pregunta iba más de que, por ejemplo, todo este exposure que tenía Lady Di y donde ella, la verdad, sufrió muchísimo. Yo decía también Spencer porque Kristen Stewart, de que por si no han visto la movie, hace un muy buen papel donde tiene todos estos problemas en la cabeza. Es que siento que la pintaron muy mal en la película. Ok. O sea, me gustó mucho la actuación de ella. Ajá. Este, pero ya habiendo visto el documental antes. Dices, ah, no es tanto. Y que nada más enfocaron como en su bulimia y en, o sea, siento que le hicieron ver este, que iba contra corriente, pero no, no para bien. No sé cómo explicarte, o sea, de. Como iba en modo avión, ¿as de cuenta o qué? Así la sentí. Sí. Y siento que ella no era eso que representa la película. Y tú no has sentido nada así que a veces de que, ay, ya, déjenme cosas. Así te digo. Cuando estoy en mis momentos ya personales, este, no todos los días, porque de verdad sí me da gusto que la gente me salude. Pero ya cuando vienen a sugerirnos ciertas cosas, estamos sentados con la cuchara en la boca, pues es como, espérate que me pare. O sea, dímelo. No pasa nada. Pero ahorita, pues estamos cenando, platicando. Este, ese es el. Eso es lo que te. Los momentos, pero. Hablando de esta Lady Di, cuando decidí cortarme el pelo, de verdad me iba a rapar cabeza de rodilla. Britney. O sea, literal. Y ese día que llegué, este, Eduardito se sentía muy mal, porque ahí era cuando tenía las quimios más fuertes. Ok. Ahorita ya está en fase de mantenimiento, entonces ya lo ven más alegre. Y también, pues, ya agarró confianza. Este, y vio la maquinita y dijo con la maquinita no, y empezó a llorar y empezó a llorar. Entonces quiso con las tijeras. Nada más que ya se le estaba cayendo mucho, mucho el pelo, que hasta a mí me daba cosita, porque tenía una almohada así amarilla, tipo de un emoji. Y dejaba plastas de pelo en la almohada. Una vez me tocó que estaba comiendo y la enfermera le dijo, cuidado, se está cayendo el pelo a la comida. Dije, no, güey, esa no es la manera de decirle las cosas. Pues no es como que se lo está arrancando y ya lo está tirando, ¿sabes cómo? Entonces dije, se me hace que ya es el momento de cortarle el pelo. Este, y estábamos cenando un viernes en el cuerno con otra pareja. Y les digo, oigan, ¿y si me lo corto con él? Y tipo, Samuel, ay, no, o sea, no te atreves ni de chiste. Y en él, mi amiga me decía, güey, hazlo. O sea, sí. ¿Y tú tenías el pelo hasta acá o no? No, ya lo había donado en campaña. Ya. Pues lo tenía en el hombro. Ajá. Y dije, pues es pelo y crece. O sea, y a mí la verdad me crece muy rápido. Lo vimos en tu video de YouTube de 50 cosas. Ya ves, ya ves, crece muy rápido. Entonces, este, pues el siguiente día, todavía Samuel en la mañana me decía, ¿ya te arrepentiste? Y yo, no, güey, o sea, de verdad lo hago por él porque no se sienta solo y todo. Y le hablé a Ana Karen, Ana Karen casi se me infarta de que no, no, Mariana, o sea, no estás en tus cinco sentidos. Piénsalo bien, te lo acabo de pintar. Y yo, me vale, o sea, me vale, por favor. Y quiero que tú me lo cortes y que tú se lo cortes a él. Entonces, pues no quiso la maquinita, quiso tijeras. Y entonces tratamos de imitar la dinámica de te lo están cortando con la tijera y tú cortame a mí para que fuera igual. Y pues por eso me lo corté, me lo corté bien chiquito. Pero luego la nota fue no se rapa, ¿verdad? O sea, él dice que se rapa y no se rapa. Entonces, de verdad era la idea, pero pues él no quiso la maquinita. Y, y pues fue un acto para mí de, de, de solidaridad con él, ¿no? Este, lo veía.